Bueno, es un sueño cumplido. Deseo Sex Shop en Sumchales. Hace mucho tiempo que queríamos venir para acá. Nosotros comenzamos en la ciudad de Rafaela. Hace 10 años vía online. Hace 7 años empezamos con un local. Después fuimos agrandando, fuimos creciendo. La verdad que la pandemia nos ayudó un montón. Fuimos uno de los rubros que más crecimos también. Y bueno, también teníamos muchos clientes que venían a visitarnos a Rafaela. Así que decidimos abrir una sucursal en Sumchales. Así que felices. Uno puede comprar por internet. Ahí está esa facilidad. Pero en este local lo que encuentra es asesoramiento. Porque uno a veces dice, bueno, quiero probar con esto. Quiero innovar. No conozco la calidad de los productos. No sé de qué se trata. No sé de qué me conviene comprar. Y justamente en este local van a encontrar justamente todo eso. Van a encontrar la respuesta a las dudas que puedan tener. Además, bueno, que tenemos los precios excelentes. Nosotros tenemos una experiencia de más de 10 años que nos permite conocer muy bien el rubro. Aparte, estoy a punto de recibir de coaching sexóloga. Ah, bueno. Contanos de qué se trata eso. Bueno, justamente tiene que ver con ser sexóloga. Tiene que ver con la parte emocional de la sexualidad. Uno va al ginecólogo, va de profesionales y ellos siempre tratan la parte orgánica, digamos. Y nosotros tratamos la parte emocional de la sexualidad. Bueno, ¿cómo estamos? Sabemos que todo el mundo tiene inquietudes. Todo el mundo tiene sexo. Pero por ahí no nos animamos a hablarlo o a expresarlo. Hay mucha necesidad de información a todo nivel, desde la formación de los niños, los grandes. Eso nosotros lo vemos todos los días. La sexualidad no es como se ve en las películas porno. La sexualidad es mucho más profunda. Hay muchos aspectos que necesitan ser conocidos y ser tratados adecuadamente. La sexualidad hay que alimentarla todos los días porque nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, es tan importante como tener una buena alimentación. Y cómo estamos los ciudadanos. Los ciudadanos, por suerte, cada vez con más conciencia, ¿no? Queriéndose informar, queriendo conocer, queriendo probar. Hay un despertar. Eso está muy bueno. El local va a estar abierto desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche, de lunes a sábado. Pero a la vez tenemos un catálogo virtual que es www.deseosexshop.com. La gente puede entrar al catálogo, ver la variedad de productos que hay muchísimos. Nosotros tenemos lencería erótica, juguetes eróticos y cosmética erótica, que tiene que ver con aceites para masajes, lubricantes y demás. Entonces, dentro de esos tres rubros van a encontrar mucha variedad de productos. Pueden comprar directamente por la página porque hay un carrito de compra. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, incluso con billetera Santa Fe. O pueden venir al local en ese horario, de lunes a sábado, de 17 a 21. O tenemos un teléfono que es exclusivo del negocio donde van a poder solicitar envíos. O sea, la gente puede mirar el catálogo, elegir, se comunica con nosotros y acuerda el horario de envío. Nosotros en el día, o sea, se hace la compra y lo que hacemos es acordar con el usuario en qué momento quiere que se lo llevemos. Si en media hora, si en una hora, si en 10 minutos, acordamos con la cadetería y va a llegar con un costo de 150 pesos a su domicilio. También estamos en redes. Nos pueden buscar en Instagram, deseosunchales, lo mismo en Facebook. Ahí estamos constantemente publicando notas de interés y demás respecto a la sexualidad. Nosotros cuando empezamos este negocio quisimos hacerlo con responsabilidad. Tuvimos muy en cuenta el tema de los tabúes. Por eso, justamente queremos hacerlo de forma profesional para que realmente hacer un aporte también a la sociedad. Agradecida de poder estar acá, agradecida del recibimiento. Ha tenido muy buena repercusión porque nosotros ya estábamos trabajando con las redes. Así que quedan todos invitados a conocer el local y les vamos a brindar nuestro asesoramiento. ¡Gracias!